Yo no duermo Irónico que sea por un sueño O esto es rapmante Y como soy rap soy dueño Nene si no sabes que te enseño Tienes que poner reempeño Papi ni lápiz yo tengo el diseño Tranquilo no puedes conectar No lo como culo tu palabra Pesta Tantamente estota que no sabes lo que afrontan Que la pega te quemotan y no aguantan Cuidado con lo que haces Que lo mío se va a perder